a mis seguidores que ya tenemos disponible nuestro jarabe de mala madre está hecho con el cultivo que hemos hecho en nuestra finca en el cual hemos producido la hoja de mala madre este jarabe contiene mala madre, contiene adicional a eso le echamos noni y le echamos sábila pero el gran porcentaje de que contiene es hojas de mala madre ahí se los presento para las personas que de alguna manera les interesa no olviden que es para los quistes, miomas, endometriosis, ovarios poliquísticos actúa directamente en el cáncer, tumores, es excelente nuestro jarabe de mala madre listo para comenzar a dosificarlo en estas personas que tienen todos estos procesos de masas, trastornos hormonales y cáncer ahí les presento hecho naturalmente por el doctor Jorge Ramírez con el cultivo que hemos dado desde el nacimiento desde hace unos ocho meses hemos cultivado esta planta ya que la estamos dando a conocer ya en jarabe Dios los bendiga, ahí de alguna manera les dejo el whatsapp para que me contacten jarabe de mala madre Dios los bendiga Te gemido Muchas gracias